Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según Ruth, capítulo 2. En el libro de Ruth, capítulo 2, después de varios sermones en el capítulo 1, hoy empezamos el capítulo 2 y vamos a ver que el capítulo 2 tiene otro color, otro gusto, ¿verdad? Después de ver las penurias, las dificultades en que Ruth y Noemí se encuentran, este capítulo 2 empieza con un tono de esperanza, muy diferente a lo anterior. Como decíamos en algún otro momento, el libro de Ruth es un libro romántico, por supuesto que sí. Es un libro romántico, es una historia de amor hermosa, de un encuentro matrimonial, de una relación entre Ruth y Boaz. No lo olvidemos. Es un libro histórico, por supuesto, porque nos está hablando de la genealogía del rey David. Recordemos que Ruth es bisabuela del rey David y, por tanto, en la línea genealógica del rey David también va a venir el Mesías, el Señor Jesucristo. Es un libro teológico porque hay grandes verdades doctrinales de las cuales podemos aprender y aplicar a nuestras vidas, pero es un libro romántico. Habla de noviazgo, habla de matrimonio, habla de estos temas. Y no podemos olvidar que es Dios el que inventó la relación de pareja. Ahora, Dios inventó el matrimonio. Lo inventó con muchos propósitos, por nuestro bien, para nuestra bendición, pero sobre todo Dios inventó el matrimonio para que fuera una ilustración viva de lo que es la relación del Señor Jesucristo con su iglesia. Leemos en Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué tremendo misterio, la unión de Cristo con su iglesia, representada en lo que es el matrimonio, de una forma viva. Así que la historia de Ruth y Boaz es la historia de Ruth y Boaz, pero también es la historia de Cristo y su iglesia. Fue realmente edificante el estudio de esta mañana de nuestro hermano Claudio, ¿verdad?, sobre teología bíblica, cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hacer ese ejercicio de una forma muy clara. No es de extrañar entonces que el amor romántico, el amor de pareja, el amor matrimonial, sea el tema de los temas. El gran tema. El que ha inspirado tantas historias, tantas fábulas, tantas canciones, tantos cuentos, tantas películas, tantas novelas. El poeta se sienta, quiere escribir algo grande, y el primer tema que le viene a la mente es el amor. Porque es el tema de los temas. El amor romántico, el amor de pareja, el amor matrimonial. Romeo y Julieta. Don Quijote y Doña Jimena. Más actual todavía. Superman y Lois Lane. ¿No veis el Evangelio? Yo sí, no sé si es que estoy mal de la cabeza, pero yo veo la película de Superman y ahí está el Evangelio. Cristo rescatando a esa dama en apuros. La historia de las historias. El gran tema es Cristo rescatando, salvando, redimiendo a su iglesia. Todo lo demás son pequeñas ilustraciones de ese gran tema. Cristo es el verdadero Príncipe Azul. Cristo es de verdad el soldado, el galán, el superhéroe, el verdadero San Jordi que mata al dragón que es el diablo y rescata a la princesa que es su iglesia. Cristo. Todo lo demás son pequeñas ilustraciones de la grandeza de Cristo. Así que el libro de Ruth es un libro muy romántico, pero es un libro muy cristiano, cristocéntrico. Vemos a estas dos mujeres en apuros, Ruth y Noemí. El lector, después de haber leído el capítulo 1 en este libro de Ruth, está esperando cuándo viene el galán, cuándo viene aquí el hombre que rescata a estas mujeres en apuros. Dejamos el primer capítulo con estas dos mujeres tristes, abatidas. Recordamos que Noemí dice no me llaméis Noemí, es alegría, dulzura, llamarme Mara. Amargura. Así que fijémonos cómo empieza este capítulo 2. Mucho antes de que salga Boaz, de que entre Boaz en escena, ya nos adelanta que hay un Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y ahora va a empezar a detallarnos cómo se da ese encuentro, pero ya nos dice para que no suframos más, ¡Eits! Deja de sufrir, tranquilo, escucha. Hay un Boaz. Y ahora te voy a explicar cómo se encontraron. Y nos dice en este primer versículo tres cosas muy importantes de Boaz. En primer lugar, es un pariente. Recordamos lo que decía la ley del Levirato, que el pariente más cercano tenía la opción de casarse con la viuda y, por tanto, redimirla, salvarla de la pobreza, de la miseria. En ningún momento en el libro de Ruth hasta ahora aparece Boaz. Ni habían pensado en esa opción. Vamos a ver el domingo que viene la sorpresa de Noemí, cuando Ruth le explica en qué campo ha estado. Entonces, esa opción sí entra en mente, en sus corazones. Pero hasta ahora ellas dos están solas y desamparadas. Nos dice una cosa hermosa, tremenda de Boaz. Es un pariente. Puede redimirlas. Puede salvarlas. Lo siguiente que nos dice es rico. Hombre, yo pensaba que esto solo pasaba en las películas. Es rico. Bien, mejor, mejor. Y además que se llama Boaz. Los comentaristas dicen muchas cosas sobre el hebreo, de dónde puede provenir el nombre, pero la interpretación más común es creer que Boaz significa el fuerte. El fuerte. Así que hay un hombre que es rico, que es pariente y que es el fuerte. Bien, no necesito saber más. Esto ya pinta bien. Ya va bien encaminado. El capítulo 2 empieza de otra manera. Hay un brillo de esperanza en esta historia. Los hombres que han salido hasta ahora, el Imelec, Malón, Kelión, no pueden hacer nada para rescatar a estas mujeres, ¿verdad? En el pasado tomaron decisiones necias, además eran pobres y además están muertos. O sea, que poco pueden hacer. Necesitamos un voz que aparezca como libertador, como restaurador. Vamos a leer el resto del capítulo. No el resto del capítulo. Desde el versículo 2 hasta el versículo 16 acabaremos con este capítulo el próximo domingo. Dice así en el versículo 2. Y Ruth, la almohabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Hasta aquí la lectura en esta mañana empieza el pasaje haciéndonos ver algo hermoso y es como Dios en su ley en su ley social también ha dispuesto unas normas para bendición del necesitado. Ruth y Noemí están en la más profunda miseria no tienen nada pero tienen la opción de recoger grano entre las gavillas detrás de los segadores. La ley del Señor era muy clara encontramos en Levítico 19.9 lo siguiente cuando sigues la miez de tu tierra no segarás hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra segada y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo Jehová vuestro Dios. los segadores no debían volver atrás uy me he olvidado aquel rinconcito vuelvo a segar otra vez no debían segar hacia adelante porque aquello que se dejaban detrás era para los huérfanos las viudas los menesterosos que venían detrás Deuteronomio 24.19 vuelve a repetir lo siguiente cuando sigues tu miez en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo no volverás para recogerla será para el extranjero para el huérfano y para la viuda para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos aquello que te descuidabas atrás atrás quedaba porque venían los necesitados recogiendo después de los segadores esta era una forma muy sabia de parte de Dios para ayudar a los necesitados fijémonos que Dios no dice recogerás de todo el grano y harás una bolsita para los huérfanos y las viudas no los huérfanos y las viudas venían detrás y trabajaban ellos con sus manos para ganar su sustento esa era la forma que tenían de poder mantenerse y Dios apela a la responsabilidad y al trabajo de cada uno de nosotros incluso cuando Dios sirvió el maná del cielo ay no pensemos que cogían el maná así se lo comían ay que rico el maná caía el maná del cielo y tenían que recogerlo cada día tenían que molerlo tenían que cocinarlo Dios apela a nuestro trabajo aun cuando somos objeto de su más profunda misericordia apela a nuestra responsabilidad de trabajar y de proveer para los nuestros aquí hay una lección espiritual y práctica muy grande hemos de trabajar hemos de servir aunque estés en el paro aunque estés jubilado yo no me pienso jubilar nunca pero hay aquellos que dicen ay que bien me jubilé conocí una vez en América un pastor que se jubiló y regalaba todos sus libros digo yo no puedo entender eso despegarte de tus libros deja la jubilación a un lado y sigue sirviendo mientras haya capacidades y haya dones aunque estés de baja sirve aunque tengas tanto dinero que puedes vivir de rentas el resto de tu vida trabaja y sirve no hay ninguna circunstancia en la vida que nos lleve al punto de la pasividad no ante los ojos de Dios ante el sistema de este mundo si que bien ya no tengo que trabajar nunca más porque tiene tanto éxito la lotería hay anuncios de lotería que sale uno corriendo de la fábrica como decir ya no me vais a ver nunca más desde los ojos desde la óptica de Dios no siempre hemos de estar activos sirviendo trabajando con nuestros dones y nuestras capacidades para el bien de la iglesia de vuestras familias y para la gloria de Dios sabiendo esto Ruth sale a trabajar Ruth sale a trabajar detrás de los segadores recogiendo trabajo duro recogiendo las espigas y el grano que cae en tierra y recogiéndolo pide permiso a su suegra Noemí y Noemí le da ese permiso para que vaya Ruth sale pero aún así depende de la misericordia de la bondad de Dios fijémonos la expresión de Ruth dice recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia aún así deben darle permiso para entrar en aquel campo y recoger de las espigas que caen Ruth sale sin saber exactamente dónde está la provisión del Señor y miragrosamente el campo en el que se detiene y empieza a trabajar es de voz qué casualidad no caramba qué suerte qué coincidencia se acerca a un campo pide permiso y justo es un pariente de Elimelec de su suegro ya fallecido no se dice cuál es el parentesco sólo dice que es un pariente no sabemos si es primo de un primo o es sobrino de un sobrino o de dónde viene el parentesco pero no es coincidencia ¿verdad que no? en la vida del cristiano no hay coincidencias en la vida del cristiano hay providencias el Señor es el que orquesta las cosas para cumplir sus planes con un propósito determinado Dios está preparando aquí un hermoso encuentro entre Ruth y Boz un hermoso encuentro que va a proveer para las necesidades de Ruth y de Noemi un hermoso encuentro en los planes de Dios porque de este linaje tiene que venir el Mesías no hay coincidencias aquí Boz llega del pueblo recordemos que estamos en el campo y Boz debía ir a hacer alguna reunión o algún negocio o algún asunto de papeles de bancos etcétera en Belén y regresa de Belén y se encuentra con sus siervos en el campo y entonces ahí en medio ve a una joven que no había visto antes recogiendo y pregunta ¿quién es? lo pregunta a la manera hebrea ¿de quién es? ¿de qué familia? ¿quiénes son sus padres? ¿de qué linaje? ¿de quién es? ¿de qué parentela? su mayordomo le responde esta es Ruth la Moabita la noticia había llegado a oídos de todos por supuesto también de Boz de que Noemí después de 10 años había regresado y su mayordomo le responde esta es la Moabita que ha venido con Noemí aquella joven que la ha acompañado de la que hemos oído y ha pedido permiso para estar en el campo y aquí está recogiendo desde primera hora de la mañana y no ha parado ni un segundo no se ha sentado ni un momento a descansar está trabajando continuamente y Boz después de escuchar esto se acerca a Noemí ¿escucháis los violines de fondo? ¿sí? Boz se acerca a Noemí ¿qué encuentro? matrimonial romántico yo casi estoy viendo ya la imagen en cámara lenta Boz acercándose a Noemí perdón a Ruth sí es una pregunta que esta mañana hablaba yo con mi esposa ¿por qué Boz no se casa con Noemí? porque era más ancianita no era tan guapa recordemos que la ley del levirato tenía el propósito de casarse con la viuda para darle descendencia de manera que aquella mujer no quedara desamparada Noemí era ya mayor pero lo curioso es que casándose con Noemí Ruth hubiera sido redimida casándose con Ruth Noemí también es redimida por Boz debía ser con Ruth con quien se iba a dar este matrimonio pero sin lugar a dudas el contexto es de un encuentro romántico Boz y Ruth Ruth y Boz son el uno para el otro estamos leyendo esta historia y vemos que las piezas encajan y dices que bien esto es lo que tiene que pasar es el desenlace que esperamos sabemos poco de Boz pero es un hombre excelente por lo poco que sabemos de él es un hombre espiritual es un varón de Dios bendice a sus trabajadores nada más llegar al campo no sólo eso sino que cuando habla con Ruth ora por Ruth está clamando al nombre de Dios para que sea de bendición sobre ella leemos en el versículo 12 Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte Boz es un hombre espiritual Boz es un hombre santo dedicado al Señor confiado en el Señor y como hombre espiritual que es le llama la atención la espiritualidad de Ruth es una mujer espiritual que ha dejado su tierra su parentela su cultura para venir bajo las alas del omnipotente para confiar en el Dios de Israel una mujer que siendo extranjera ha dado ese paso de fe llama la atención de un hombre espiritual como Boz según nuestro calibre espiritual queridos hermanos y amigos vamos a poner nuestros ojos sobre un hombre o sobre una mujer que sea de ese mismo calibre espiritual que tenga ese mismo interés y pasión en las cosas de Dios Boz es un hombre espiritual que se rodea de hombres espirituales no contrata cualquiera y que al ver una mujer espiritual le llama la atención pone sus ojos sobre ella dice Matthew Henry en su comentario respecto a Boz y sus siervos la verdadera fe enseñará a un hombre a comportarse bien en todo lugar y en toda condición formará señores amables y formará siervos fieles y producirá armonía en las familias la verdadera fe producirá amor y amabilidad entre personas de diferentes rangos tuvo este efecto en Boz y en sus hombres cuando llegó donde estaban ellos Boz oró por ellos y les bendijo Boz es un hombre espiritual es un hombre trabajador es un hombre de mucha virtud pero vemos también que Boz es un hombre misericordioso es un hombre bondadoso lo poco que conocemos de él ya nos gusta es un hombre rico pero es un hombre que tiene palabras de bendición y gestos de bendición es respetuoso con sus jornaderos es un hombre generoso para con los necesitados recordemos que la ley del deuteronomio decía que debían dejar los jornaderos las espigas que no recogían atrás para que la pudieran recoger los necesitados pero Boz va más allá de la ley Boz no le dice a Ruth hey ya te he ayudado eh chata ahí tiene las espigas que estoy dejando atrás le dice ven y bebe ven y come y además le da instrucción a sus siervos dejad caer las espigas a propósito para que la recoja ella va más allá de la ley ahí vemos la caridad la misericordia la bondad de este hombre para con esta mujer necesitada es bueno es benévolo es compasivo más adelante lo tocaremos el próximo domingo pero os invito a curiosear en el versículo 20 de este capítulo 2 cuando Noemí se entera donde ha estado Ruth en los campos de Boz podemos ver la cara de sorpresa de Noemí dice así Noemí versículo 20 sea el bendito de Jehová pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los para con los que han muerto nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí Noemí no ha rehusado para los vivos o sea para nosotras la benevolencia que él tuvo para con los que han muerto Boz en el pasado ya había sido de bendición para Elimelech su marido ya había sido bueno para con Elimelech y ahora está siendo bueno también para con Ruth y Noemí ¿cómo había sido bueno con Elimelech? no se nos dice Elimelech estaba pasando apuros económicos y Boz como pariente le dio un dinero o le dio trabajo Elimelech tenía que emigrar a Moab y Boz le dio un dinero para el viaje e ir para allá Boz fue bueno para con ellos en el pasado y ahora que Elimelech ya ha muerto Boz vuelve a ser bueno para con Noemí y con Ruth caramba que ejemplo de hombre ¿verdad? es sorprendente comprobar lo bueno que es Boz pero cuando vemos esta bondad de Boz nos damos cuenta también de la bondad de Ruth y dices tal para cual son el uno para el otro Ruth es una mujer de fe porque también lo ha dejado todo para acudir y estar bajo la sombra del omnipotente El Shaddai la sombra del Dios de Israel Ruth es una mujer también virtuosa trabajadora nos dice que desde primera hora de la mañana ha estado espigando y que no se ha sentado ni un momento no ha parado a descansar está cumpliendo con su trabajo fielmente Ruth también es una mujer bondadosa o no podría haber dicho ella sabes que Noemí que te vaya muy bien yo vuelvo a mi tierra vuelvo a casa de mis padres que ya no me va a faltar alimento pero es bondadosa se siente atada ligada por esa cadena de amor para con Noemí y la acompaña y cuida de ella no es Noemí la que sale a trabajar al campo es Ruth la que sale a trabajar al campo son tal para cual han sido hechos el uno para el otro y aquí unas palabras a los jóvenes y a las jóvenes busquemos estas virtudes en el que ha de ser tu futuro esposo tu futura esposa que las hermanas busquéis un voz que los hermanos busquéis una Ruth en primer lugar alguien que es espiritual alguien que ama las cosas del Señor por encima de todo con todo su corazón no estoy diciendo que sea evangélico que debe serlo no estoy diciendo que sea bautizado que también está bien no estoy diciendo que esté muy comprometido con muchos ministerios que también será bueno estoy diciendo que su corazón lata por Jesucristo no quieres casarte con alguien religioso que cumple con todo lo que se espera de él quieres encontrar a alguien que ama al Señor que vive para el Señor que su meta en su corazón es honrar y obedecer al Señor busca a alguien que sea espiritual busca a alguien que sea trabajador y constante como estos ejemplos de root y de voz trabajador y constante deja a un lado los narcisistas los egocéntricos los viciosos déjalos a un lado aquellos que solamente viven para sí mismos y para disfrutar de la vida y que el centro del universo son ellos no alguien que sea trabajador esforzado que el día de mañana va a proveer para su familia y para su esposa busca a alguien que sea servicial y sea bondadoso no servicial y bondadoso para contigo sino servicial y bondadoso tristemente he visto más de un galán entre comillas quitarle la silla a la ancianita del lado para ponérsela a la chica más guapa de la iglesia no, no quieres que sea amable para contigo sino que sea servicial y amoroso como un rasgo de carácter para con todos porque es lo que agrada al Señor busca a alguien así alguien que está creciendo en santidad que está creciendo en responsabilidad y está creciendo en caridad en amor en servicio mira Ruth y mira vos que ejemplos tan hermosos ¿verdad? Ruth es una mujer Proverbios 31 y Job es un hombre perdón Booth es un hombre Job 31 ahora ya al llegar a casa todas las mujeres a leer Proverbios 31 y todos los hombres a leer Job 31 pero este ejemplo bíblico no es solamente un ejemplo para los solteros es un ejemplo para los casados ese tipo de hombre hemos de ser los que somos esposos y padres de familia y ese tipo de hombre y ese tipo de mujer es el que hemos de cultivar y trabajar en el carácter de nuestros hijos queremos criar Booth y queremos criar Roots que sean hombres de virtud de trabajo de esfuerzo de carácter de santidad que honren al Señor hay muchas cosas importantes en la vida y queremos que nuestros hijos al día de mañana tengan una carrera tengan un buen sueldo hablen ocho idiomas y practiquen trescientos deportes pero hay cosas mucho más importantes en la vida la santidad la espiritualidad el servicio la entrega la devoción eso es que hemos de cultivar hemos de trabajar en las almas de los nuestros son el uno para el otro Ruth y Booth Booth y Ruth pero no solamente en virtud no nos quedemos solamente con el ejemplo humano wow caramba que personajes son el uno para el otro en el plan de Dios debía de ser así Dios ha trazado un plan y los está uniendo porque debe haber una descendencia y porque debe haber un ejemplo de enseñanza para nosotros muy grande recordemos que el libro de Ruth es un ejemplo es un libro romántico pero es un libro teológico es teológicamente romántico es románticamente teológico y es indivisible la enseñanza que hay entre las dos cosas Ruth y Booth son el uno para el otro en el plan de Dios Ruth está desempleada y Booth tiene trabajo para ella Ruth está sola Booth está muy bien acompañado Ruth tiene sed Booth tiene pozos de agua Ruth tiene hambre Booth tiene a sus siervos que están cocinando Ruth está desamparada Booth tiene protección Ruth es muy pobre Booth es muy rico o no son tal para cual esto encaja perfectamente es maravilloso es un encuentro maravilloso porque lo más sublime de este precioso encuentro es que la riqueza el poder y la capacidad de Booth corresponden perfectamente con la miseria la debilidad y la pobreza de Ruth y encajan tal para cual ahora si ya podemos ver a Cristo en todo esto así contigo así conmigo porque tú y yo como Ruth estamos totalmente desamparados sin futuro sin destino sin protección tú y yo estamos como dice Efesios 2 sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo Israel no es nuestro pueblo somos extranjeros y peregrinos igual como Ruth salimos de casa un día pensando ¿quién tendrá misericordia de mí? y por la misericordia de Dios bendita providencia viniste a parar a los campos de Cristo qué coincidencia ¿verdad? cruzarse con cristianos bendita providencia del Señor como Ruth estabas sediento como Ruth estabas hambriento como Ruth estabas cansado como Ruth estabas solo como Ruth estabas atribulado y en esto se acercó a ti el último que podías esperar que se acercara a ti no fue un siervo no fue un mayordomo no fue una de las criadas fue el amo el amo se acerca a ti cuando estabas cabizbajo mirando al suelo con lo tuyo y te da palabras de consuelo de aliento de amor dulces como no has escuchado nunca Cristo Jesús el mismo se acerca a ti como Boaz se acercó a Ruth con palabras de consuelo el es el Señor es el Salvador es el Redentor así como Boaz le dio a Ruth agua pan descanso del mismo modo Cristo se acerca a ti y te dice ven a mi y yo te haré descansar Cristo se acerca a ti y te dice si bebes del agua que yo te daré no tendrás sed jamás Cristo se acerca a ti y te dice yo soy el pan del cielo toma y come Cristo se acerca a ti y te invita a sentarse a la mesa y a participar y ser parte de sus criados de sus siervos de su pueblo que bondadoso es Boaz y vemos en esa bondad un anticipo pequeñito de la inmensa bondad del Señor Jesucristo que bueno es Boaz podía haberse acercado a Ruth y decirle ah tú eres Ruth la Moabita la sí familia de Noemí oye sabes yo le presté bastante dinero el Imelec antes de que se fuera pues podéis trabajar como un añito o dos y así me devolvéis lo que yo le di a tu suegro que te parece no se acerca a Ruth y le dice mira puedes trabajar pero como vas a estar comiendo y bebiendo te lo voy a descontar del sueldo así que la mitad de lo que te lleves se acerca a Ruth y le dice puedes espigar y deja caer espigas para ella le dice bebe y le dice come y le dice no vayas a ningún otro campo quédate aquí que inmensa bondad y generosidad la de Boaz para con Ruth que inmensa bondad la del Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros Cristo fue bondadoso contigo o no o vino el Señor Jesús a tu vida y te agarró por la solapa y te dijo y ahora me pagas lo que me debes tú y tu padre Adán anda que tienes una cuenta pendiente conmigo no te perdonó te alimentó te sustentó te protegió su infinita bondad es lo que pudiste ver y su bondad es tan grande que él no te hace pagar ninguna deuda sino que él carga con la deuda sobre sí mismo él pagó la deuda que nosotros teníamos con él en la cruz del Calvario y ahora como Boaz hizo con Ruth y fue objeto de tanto amor de tanta misericordia que la misma Ruth dice has hablado al corazón de tu sierva si pudiera seguir hablando Ruth diría esto es un sueño esto es maravilloso esto es impensable cuando llegue a casa se lo diga a Noemí no se lo va a creer esto es maravilloso has hablado al corazón de tu sierva has dado palabras de consuelo del mismo modo cuando tú te encuentras con el Señor Jesucristo porque él sale a tu encuentro que maravilloso encuentro verdad cuando el pecador llega a entender lo que significa la vida con Cristo su primer pensamiento es este no puede ser verdad mi deuda está pagada y el Señor me tiene ahora trabajando para él y él me provee de todo mi sustento de mi alimento espiritual y ya no estoy solo tengo ahora un pueblo con el cual estar no es posible no es posible es demasiado maravilloso Efesios 2 continúa diciendo así que ya no sois extranjeros ni abenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios querido hermano querido amigo el encuentro de Ruth y Boaz es un encuentro maravilloso pero el encuentro del pecador con el Señor Jesucristo es un encuentro aún mucho más maravilloso mucho más excelente mira a Cristo por un momento y mírate a ti ¿sois el uno para el otro? ¿o no? ¿sois el uno para el otro? tú eres espiritualmente pobre y miserable y Él tiene todas las riquezas celestiales tú estás muerto en tus delitos y pecados y Él es la resurrección y la vida tú estás solo solísimo Él tiene un gran pueblo tú estás desamparado Él es el buen pastor tú estás desorientado Él es el camino tú estás en tus pecados Él tiene perdón tú tienes hambre Él es el pan del cielo tú tienes sed Él es el agua viva ven a Cristo ven a Cristo escucha su dulce voz como Él te recluta para trabajar en medio de tus siervos vamos a orar Señor gracias por este hermoso encuentro entre Ruth y vos un encuentro providencial un encuentro guiado por tu mano un encuentro de una gran trascendencia pero sobre todo para alimento de nuestras almas porque vemos Señor en este hermoso encuentro un anticipo de lo que es ese encuentro que el pecador necesita un encuentro contigo cara a cara que dulces palabras las de voz acercándose a Ruth que palabras de consuelo de misericordia de bondad de gracia de generosidad y que hermosas son también las palabras del Señor Jesucristo cuando se acerca a nosotros pobres necesitados pecadores como somos con cuanta bondad habla nuestras almas con cuanta generosidad responde a nuestras necesidades con cuanta piedad y con cuanta misericordia responde a nuestro corazón aún en medio de nuestro dolor nuestra tristeza nuestro abatimiento Señor quieras tú hablar a través de tu palabra al corazón de todos aquellos que en esta mañana te necesitan que nos hagas ver nuestra miseria Señor que no pensemos que estamos sanos cuando en realidad estamos enfermos que no pensemos que somos ricos cuando en realidad somos pobres que acudamos a ti porque en ti hay palabras de vida de gracia de perdón y en ti nuestro tesoro es celeste de gracia